Cambiar una malla dañada de su puerto o ventana es una reparación común, y fácil de hacer si se sabe cómo. Siga estos simples pasos y sabrá cómo reemplazar una malla en un marco metálico. Usando un desarmador pequeño, separe y remueve el vinil viejo alrededor de la ranura del marco. Si se encuentra en buen estado y no está seco o roto, puede volver a usarlo. Si no, compre uno nuevo, pero asegúrese de que el nuevo sea del ancho correcto para su marco. Retire la malla vieja y rota. Estire firmemente la nueva malla sobre el marco de tal forma que rodee el exterior del marco. Con una navaja multiusos o tijeras, corte la malla alrededor del marco. Alínea el patrón de la malla con el marco y asegúrese que cuadre con el marco. Ahora necesitará uno de estos. Se llama rodillo acanalado y está específicamente diseñado para reparar mallas y tiene una rueda convexa de un lado y cóncava en el otro. Usando la rueda convexa, presione la malla dentro del canal para prepararla para recibirla en la ranura. Use movimientos cortos y firmes para tener mejores resultados. Comenzando por una esquina, use la rueda cóncava del rodillo acanalado para presionar el vinil dentro de la ranura. Le recuerdo, use movimientos cortos y en la misma dirección. No trabaje para adelante y para atrás. Use un desarmador para presionar la ranura dentro de las esquinas si es necesario. Mientras presiona la ranura dentro del marco, la malla se estirará. Una vez instalada, corte el exceso de la malla con una navaja multiusos o tijeras. Ahora ya sabe cómo reemplazar una malla dentro de un marco metálico. Como vio, es muy sencillo si sabe los pasos correctos.